Celular y computador conectado a internet son las herramientas de trabajo de Hernán, un profesional que se da el gusto de elaborar desde cualquier lugar. Tengo todas las oportunidades, primero para desenvolverme como profesional, porque tengo todo el tiempo, además de que lo manejo yo, y también se adquiere como un sentido de pertenencia con el trabajo y una gran responsabilidad. Él es uno de los miles de teletrabajadores que hay en Colombia, y como Hernán, más empleados podrán trabajar en este modelo debido al nuevo decreto de teletrabajo, el cual promueve que las empresas contraten personal para laborar fuera de las sedes físicas de sus oficinas. El uso de tecnología debe ser establecido en el contrato de trabajo si es suministrado por el teletrabajador o por la empresa, pero lo que es claro es que no se puede tener una condición laboral y prestacional distinta o inferior en una persona que no trabaja en el sitio habitual de trabajo de una empresa, que con la que trabaja en el sitio habitual de trabajo de una empresa. Antes las compañías tenían que tener sus servidores en su oficina, y los trabajadores tenían que ir allá a conectar sus computadores a esos servidores. Hoy en día a estos servicios en la nube, que significan que están en alguna parte en internet, pues ya cualquier teletrabajador desde su casa puede accesar a las aplicaciones de su compañía. El gobierno creará incentivos para aquellas entidades y empresas que creen nuevos puestos de teletrabajo.